Con una tradición de al menos dos siglos atrás, la homeopatía es para muchos un eje médico diferente, económico y eficaz para el tratamiento de diferentes padecimientos e incluso es un modelo terapéutico recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La homeopatía como tal es un modelo, es un modelo bastante completo, siempre existió de esa manera. Lo que ha pasado en las últimas décadas es que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la utilización de lo que ellos llamaban o llaman medicinas complementarias de alternativas. Es un sistema de estímulo y de respuesta, pero que va a inducir al organismo a la regulación y a la curación. Antes hablabas de homeopatía y bueno, te tildaban de empírico, eso es brujería, eso no existe, eso no sirve, es puro placer. En la actualidad yo tengo pacientes recomendados de pediatras, de ginecólogos, de internistas, incluso que dicen, mira, ante esta enfermedad crónica, en este tipo de paciente o en este paciente en particular no lo estamos moviendo, no lo estamos resolviendo mal. A ver si con homeopatía puede estar. Eso ya es irse quitando el prejuicio, es irnos considerando todos hermanos dentro del edificio de la medicina. Hay cosas que son ineludibles, que no las vamos a poder evitar, pero las podemos controlar con homeopatía. Podemos prevenir algunas cosas, que es la aparición y la intensidad, pero prevenir lo que se dice como una vacuna lo hace para que no te dé poliomielitis, en ese sentido la homeopatía no actúa. Nosotros preferimos ver a la homeopatía como un modelo clínico terapéutico propio, opcional, en algún sentido, pero más que nada complementario a lo que hacemos en las instituciones de salud del país. Esa idea de que es lenta la homeopatía para curar, pues es que es obvio, si son casos muy crónicos, ¿cómo te voy a poder regular rápidamente si lo que estamos haciendo es utilizar tus propios mecanismos homeostásicos, tus propios mecanismos reguladores, restauradores, y llevas años con la enfermedad? Eso no es posible. Un medicamento promedio, un medicamento que compresiona una farmacia homeopática, pues está alrededor de los 60 pesos, 80 pesos, depende de la formulación, depende de la posología, la dosis que se vaya a dar. Pero es muy, muy barato. Yo digo que un 75% más barato que lo que costaría la farmacopatía convencional. Lo he platicado con mucha gente en el medio, médico. Les digo, si ustedes dejaran que se utilizaran homeopatía en el primer nivel de atención, vamos, la medicina familiar, la medicina general, y permitieran que se trataran las infecciones de primera intención, respiratorias y digestivas con la farmacopatía, nos ahorrarían dos millones de pesos en el sistema nacional de salud.